El presidente Enrique Peña Nieto romperá este día con la tradición de sus tres primeros años de gobierno y en lugar de dar un mensaje a la nación por su cuarto informe, sostendrá un diálogo con jóvenes del país. Para este encuentro, la oficina de la presidencia definió perfiles y depuró la lista de los 300 jóvenes participantes en el diálogo que desarrollará el presidente Enrique Peña Nieto por su cuarto informe. Para el evento, a las 21 horas en Palacio Nacional, cada secretaría de Estado y oficina del Ejecutivo envió a Los Pinos la lista de jóvenes destacados de entre 15 y 30 años que tienen alta visibilidad en la sociedad a partir de su trabajo. El evento será moderado por el periodista Erza Chabot, quien aceptó la invitación luego de que otros periodistas rechazaran moderar esta reunión por el formato propuesto. El vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, en diferentes entrevistas a medios de comunicación, ha dicho que durante el encuentro con Peña Nieto se permitirá que los jóvenes hagan cualquier tipo de comentario o cuestionamiento. Según funcionarios consultados, son jóvenes con los mejores resultados académicos destacados por su labor en sus comunidades o con conocimiento en la academia, el emprendedurismo, el deporte, la ciencia, cultura o la innovación, jóvenes que laboran a favor de comunidades indígenas o de sectores vulnerables como niños de la calle, mujeres en situación de violencia o integrantes de las Fuerzas Armadas, entre otros, los que participarán. El Ejecutivo Nacional tendrá una intervención inicial de 10 minutos y después, a lo largo de una hora, el mandatario contestará todas las preguntas que le haga el grupo de jóvenes destacados. Mientras tanto, elementos de la Policía Federal, así como granaderos de la capital del país, implementaron este día un operativo en las inmediaciones de la Cámara de Diputados para blindar el Palacio Legislativo de San Lázaro a fin de evitar que lleguen las protestas hasta este inmueble en donde se entregará el formato del cuarto informe. Los elementos policíacos fueron distribuidos por las calles del Congreso de la Unión, Cidar y Rovisora, Zapata y Eje 3, Oriente Eduardo Molina. Cabe destacar que este jueves 1 de septiembre, también los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marcharon hacia la Cámara de Diputados para evitar la instalación del Congreso General, así como la entrega de este informe. MVM Televisión 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 MVM Televisión